Y bien, por último, un hombre fue encontrado sin vida dentro de una residencia al sur de St. Paul y la policía está buscando a tres personas que fueron vistas huyendo de la escena. Al parecer, el hombre fue apuñalado después de haber sido perseguido alrededor del edificio por tres sospechosos la madrugada del martes. Oficiales de Invergrove Heights y también de Egan están ayudando a la policía de St. Paul con la búsqueda de los sospechosos y la recolección de pruebas en la escena. Se le pide a cualquier persona que tenga algún tipo de información al respecto que llame al Departamento de la Policía de St. Paul al 651-554-3300.